Muy lindo el circuito, la verdad que hermoso, me encantó. Pensé que era más ruralero, pero no, tiene de todo un poco. Bastante subida, unos senderitos lindos. No, me gustó. Hermoso, hermoso lugar. Bueno, plan de carrera, perfecto. Perfecto, sí. Salimos a dar todo y fue lo que pasó. Fuimos todos, tranquilos. Cuando le contemos esto a nuestra audiencia, vamos a decir que llegaste segunda. Primero llegó Gustavo León y atrás llegaste vos, superando unos cuantos, digamos. Sí, unos cuantos. Y sí, lo venía viendo, lo venía siguiendo él, como no conocía el circuito, era mi guía. Bueno, él hizo referencia a eso también, que se pudo andar rápido. Sí, sí, era rapidísima, sí. Tanto la subida como la bajada. Aparte es camino limpio, no estaba roto, estaba muy lindo. Bueno, lo escuchamos al locutor, decís, bueno, si está Julián Asparren seguro la gana y finalmente se cumplió. Ah, sí, ah, no, no lo escuché. Es un alcahuete, Caritas. Bueno, me alegro la confianza, gracias. Bueno, estás con música, nos decías recién, con música ando un poco más rápido, no tenías música, estuviste más lento. Siempre en la bicicleta la música. Yo ahí largué acá y se me paró, quería decir una música. Pero bueno, le hicimos un paisaje hermoso, estaba hermoso. Se disfrutó mucho. Cumplió un poco la expectativa tuya. Compañó el clima todo, sí, y las piernas también. Bueno, habitualmente te vas a correr, corres por la zona. Corro, sí, me gusta mucho el XC, soy más de eso, del XC lo que es circuito y sendero. Pero cuando hay rally, así, estas cositas mixtas, así me gustan. ¿Y si hay tiempo para hacerlo? Sí hay plata, hoy en día sí hay plata. Tiempo siempre hay, uno se lo hace para disfrutar esto. Pero el problema hoy en día es todo muy caro, sí. Imagino que debes entrenar todos los días. Todos los días, sí, como corresponde. Todos los días, sí, como corresponde. Gracias por ver el video.